Bien, y ahora estamos en uno de nuestros segmentos favoritos. Estamos en el segmento de emprendedores y es uno de nuestros favoritos porque cada vez que traemos aquí al programa un emprendimiento nuevo o uno que ha sido exitoso a través del tiempo, pues nos da muchísima satisfacción. Esta noche tengo el placer de presentarles a Carlo Di Giovanni y Elizabeth Camille. Ellos son una joven pareja pronto a casarse y además de eso, Elizabeth es como si fuera mi hija también. La conozco desde niña y creció junto a mis hijos y están ellos inaugurando prácticamente hace poco tiempo un nuevo restaurante en la ciudad colonial de Granada, un restaurante italiano. Bueno, el primero que yo sepa, italiano en la ciudad de Granada. Cuéntame un poquito, tal vez Elizabeth empieza tú, contando un poquito cómo y por qué nace la iniciativa de abrir un restaurante italiano en Granada. Ok, bueno, Carlo anteriormente él trabajaba en lo que es naviera, en los barcos de crucero, entonces nos íbamos a ver cada dos o tres meses, entonces tres meses con él, tres meses aquí, entonces queríamos buscar algo para ya poder estar junto en el mismo país. Y a mí me encanta Nicaragua, yo llevo aquí nueve años y yo digo que ya yo me quedo en Nicaragua. Llevo cinco trabajando, también estudié aquí. Entonces, Carlo siempre le ha gustado la idea de tener un restaurante, ya que anteriormente trabajaba igual en restaurante. Entonces, hablamos de esto en el año pasado, en diciembre, y se fueron las cosas, fuimos planeando, buscamos lugares, buscamos todo, y ya en menos de un año ya prácticamente hemos abierto, que no esperamos que fuera a ser tan rápido. Así es, yo tuve el gusto de estar en la inauguración hace que un par de semanas más o menos, ¿verdad? Sí, el restaurante, para que sepan, se llama Mirabello, y queda en la calle... El Caimito. El Caimito, justo en la misma calle donde está el Hotel La Gran Francia, yendo hacia el lago. Y bueno, yo soy fan de la comida italiana, como buena hija de italiano, me encanta la comida italiana. Cuéntanos, Carlo, un poco, primeramente, ¿qué te parece Nicaragua? Porque tú estás aquí, gracias a Elizabeth, ¿verdad? Y bueno, estás aquí, llegaste acá, has estado ya unos cuantas semanas ya en Nicaragua, instalaron el restaurante. ¿Qué te ha parecido la experiencia, primeramente, de poner un negocio acá en Nicaragua? Hasta ahora, una experiencia increíble. Yo vine aquí la primera vez hace tres años, cuando conocí a Elizabeth, y me encantó el país. Y después, cuando teníamos esa idea de abrir un restaurante, estábamos pensando en Italia o en Nicaragua. Pero el Nicaragua me encantó mucho, que vamos a pensar, lo vamos a poner en Nicaragua. Ahora estamos abiertos de dos semanas, y comida toda italiana. Los chefs, mi primo italiano, italiano también. Es su culpa, estoy subiendo de peso. Pero hasta ahora, mucha gente está llegando. La acogida ha sido muy buena. Sí, mucha gente que regresa, entonces, hasta ahora, un buen resultado. Y cuéntame, Elizabeth, ¿qué quiere decir Mirabello? O sea, ¿por qué el nombre? Ah, que ese nombre lo escogió Carlos, porque de hecho, su pueblo, donde él es de Italia, se llama Mirabello. Y nos gustó la idea, porque era un nombre bonito, fácil de decirlo en español también. Y eso nos ayudó en lo de la decoración, porque nosotros usamos, tenemos muchos cuadros del pueblo de Carlos, lo que es una preciosidad, entonces, eso también nos ayudó con el tema de la decoración, el nombre. ¿Cuáles son, digamos, las expectativas que tienen para este año con el negocio? Un poquito háblanos de la capacidad del restaurante, de qué hora a qué hora están abiertos, si están abiertos todos los días de la semana. Sí, están abiertos del martes al domingo, de las 12 a las 9, y como estaba diciendo, cocina principalmente italiana. ¿Italiana general o romana? Sí, mezcla italiana en general, con la cocina italiana tiene 60.000 platos, entonces no podemos hacerlo todos. Un poquito mezclado con el sabor de Nicaragua también, porque tenemos un filé mignon con salsa guacamole, tenemos un carpaccio de atún con salsa de mango, entonces... Están innovando un poco en la recepción. Exactamente, exactamente. Interesante. Y tenemos ahorita capacidad para 60 personas, porque no queremos un lugar tan... Así que se siente muy lleno, entonces tenemos... Y son dos partes, en la primera parte es como un lounge para los que quieren venir, tomarse una copa de vino o algo, relax, son 20 personas en esa área, y el área del restaurante ya tiene capacidad para 40 personas, que ya es algo más para comer, digamos, plato fuerte y todo. Bueno, excelente, me alegro muchísimo, tengo pendiente de ir a visitarlos ahora para comer. Prometo llegar, fin de semana. Les deseamos desde Nicaragua Turismo e Inversión muchísimos éxitos. Estoy segura que va a ser una iniciativa, un restaurante que se va a quedar en Granada y a lo mejor, ¿por qué no pensar que en unos cuantos años puedan haber no un Mirabelo, sino varios Mirabelo en el país. Así que, éxitos y por allá los veré pronto. Gracias. Bien amigos, hemos llegado al final de un programa más de Nicaragua Turismo e Inversión, agradeciéndole como siempre a nuestro amigo Fabricio Conti, por abrirnos las puertas de su bellísima tienda Conti aquí en Plaza Toscana, frente al Terraza, para realizar uno más de nuestros programas especialmente preparados para todos y cada uno de ustedes. Queremos anunciarles que en el marco de nuestro tercer aniversario de la revista Nicaragua Turismo e Inversión, que cumplimos en el mes de enero, vamos a estar editando, produciendo una guía turística, en la cual vamos a incluir la oferta de productos y servicios que tienen las empresas de turismo en nuestro país, organizadas, agremiadas en las distintas asociaciones de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur. Así es, Lucy, y también yo quería compartir con ustedes este lindo nacimiento que nos puso nuestro amigo Fabricio. Háganle una toma, muchachos, porque realmente es precioso. Tenemos la bendición de tener con nosotros en el set este nacimiento que nos ha puesto Fabricio para que ustedes puedan, amigos, apreciar las bellezas que tiene Fabricio en su tienda. Les recuerdo que todos y cada uno de nuestros programas quedan grabados en YouTube, en nuestra página web y en nuestras redes sociales para que ustedes puedan compartirlos con sus amistades. No dejen de escribirnos. A nosotros nos encanta recibir todas esas mensajes desde todos lados que recibimos de parte de ustedes, donde nos indican dónde quieren que vayamos, qué es lo que quieren ver. Esos mensajes nosotros los tomamos muy en cuenta. Gracias por escribirnos, por compartir todas sus opiniones con nosotros. También les recordamos nuestro reprise el domingo a las 6 y 30, aquí en Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!